Jueves 16, señoras y señores, jueves 16 de abril del 2020, estamos ya en una grabación, una cápsula más del video, precisamente, que tenemos para todos ustedes de los sobrevivientes, este programa de radio, que como usted bien sabe, precisamente por el COVID-19, pues nos estamos transmitiendo en las cabinas, en las cabinas de radio, cada quien en su casa, señoras y señores, gracias a toda la gente que ya está conectada, gracias a toda la gente que ya está compartiendo este video, yo soy Leonardo Ponce, en un momentito más voy a presentar a mi compañero, a mi amigo, pero antes déjeme presentarle, como siempre, al señor Leo del Arte, ¿cómo estás? Lito, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, ya doy los tres horarios, porque nos ven en la tarde, en la noche, en el día y en la madrugada, con eso de que están cambiando los horarios, el insomnio está apropiando precisamente de la gente, ¿no? Ya no tienen su ritmo de vida normal y pues ahora duermen cada vez más tarde y se levantan más tarde y otros no pueden dormir más. Entonces, que, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches iniciando este programa. Me quedo, Marito. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí a mi derecha, un amigo que yo quiero mucho, amigo, hermano, compadre desde hace muchos, muchos años. La verdad, alguien que yo quiero mucho y aparte admiro mucho porque, pues es un hombre con mucha visión, muy trabajador y usted lo está viendo, siempre anda en el auto, en serio, literal, va y corre y va a Guadalajara y luego se va a León y luego se va a Monterrey y luego viene a la Ciudad de México y así anda por toda la ciudad, señoras y señores. Mi querido hermano Mario Montoya, hermanito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Oye, tenía mucho tiempo que no nos veíamos, bueno, que no nos vemos físicamente, pero por lo menos aprovechar la tecnología y acortar distancias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buenos días. Pues bien, muchas gracias, Leo. ¿Cómo estás, carnal? Pues un abrazo, hombre. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, pues ya teníamos un ratote físicamente de no vernos. Digo, como bien lo mencionas, esta cuestión electrónica permite todo esto y ahorita con esta situación, pues mucho más, ¿no? Y agradecido de, de estar aquí con ustedes para compartir toda la información que sea necesaria. Me parece perfecto. Qué bueno que estamos aquí juntos, mi querido hermanito. No vayas a chocar, ¿eh? No vayas a chocar nada más. De repente voltea y este. Aquí detenido. Está bueno. Bueno, pues rápidamente, hoy jueves, señoras y señores, algo que yo honestamente no entiendo muy bien este anuncio de sí, pero no. O sea, fase 3, sí, pero no. No sé si a la menor hacer algo político porque no, no lo decretan como tal. Cuando ayer se estuvo diciendo por muy buenas fuentes que sí se iba a decretar. Por lo pronto, la famosa sana distancia va a seguir vigente hasta el 30 de mayo. Y en algunos municipios que es aquí donde yo no entiendo, digo, por supuesto, no soy experto, pero yo no entiendo esto de algunos municipios que de repente digan, ya el 17 de mayo van a empezar a poder salir. Primero, se me hace muy prematuro decirlo. Estamos a casi un mes. Mañana se cumpliría un mes, un mes exacto de que estos municipios pudiesen empezar a salir. Y segundo, me deja la sensación, como siempre, de cómo somos algunos mexicanos, que pues es que no hay nada, es que no es cierto. Pues ya lo dijo Agatel, ya lo dijo Andrés Manuel, ya podemos salir. En muchos municipios ni existen, no hay ni un contagiado. Pues vamos a empezar a salir. Yo considero, a ver, ahorita es la mejor opinión de mi querido Leo y de mi querido hermanito Mario Montoya. Ustedes, ¿cómo ven? Estuvo bien, primero anticipar tanto y segundo decir, no hay bronca, van a poder empezar a salir dentro de un mes. No es adelantar y no es como proteger precisamente esto, no sé cómo decirlo, en esto que comento de la idiosincrasia mexicana, que pues ya salga, no pasa nada. ¿Cómo lo ven ustedes? Adelante, mi leo. Pues mira, la verdad es que bien lo comentas. A mí me llegó por una fuente también externa, un buen amigo que está en los medios de comunicación. Les hicieron llegar el comunicado de que ya hoy se decretaba precisamente la fase 3. A todos los medios de comunicación también en la radio se estuvo diciendo que hoy entrábamos a fase 3 y que hoy lo iban a decretar. Lo que sí es que hoy en la mañanera no se dijo nada sobre esto. Y esperemos la conferencia de las 7 de la noche con este Gatell, con López Gatell, a ver qué es lo que informa, a ver si él es el que va a decretar la fase 3, así como lo hizo en un principio cuando recomendó a la gente que no saliera de su casa, porque si salía de su casa, pues iba a haber demasiados contagios, aparte de que iba a haber mucha gente en los hospitales y decesos penosos. Pero ahorita yo creo que ya se ve los principios de la fase 3, porque ya es obligatorio el cubrebocas en transporte público, donde quiera que vayas, obligatorio, ya no es si quieres o no. Si no llevas cubrebocas en el metro, de verdad te van a dar ahí, te van a proporcionar uno o no te van a dejar entrar. Y también hay que hacer énfasis en los mercados y tianguis. Están cerrando ya en algunas partes, en algunas alcaldías aquí en la Ciudad de México, algunos mercados y están dosificando la entrada de los mismos, de las personas. Están entrando por grupos de ciertas personas, de 20, de 30, no haciendo este énfasis de que sea rápido, que sea sin tener tanto contacto con las personas, en diferentes alcaldías, en mercados, hablando mercados públicos. Y en tianguis, ya ayer se estuvo avisando a las autoridades correspondientes, aquellos que son en territorial, que ya a los tianguis se les diera la notificación de que no iban a poder salir, salvo aquellos que sean indispensables, como comida en general. Y este comunicado lo hicieron llegar hace una semana, si no es que un poquito más, por amigos que tengo que trabajan en tianguis. Ya sabían que no tenían que ponerse y se pusieron aún así esta semana, como haciéndose los desentendidos del comunicado que les habían hecho llegar por parte de territorial y las diferentes autoridades. ¿Y qué es lo que pasó? Llegó el ejército. Llega la Ciudad de México con el Estado de México, llega el ejército y les empieza a decir, no te puedes poner, no puedes estar. Se les avisó y ya sabes las típicas respuestas de muchos. No, yo no sabía. No, yo qué iba a saber. A mí no me avisaron nada. A mí no me dijeron. ¿Por qué? O sea, se les avisó y el ejército les dijo, ¿saben qué? Se les estuvo avisando. Guardia Nacional, el ejército y estuvo ahí con la Policía Municipal, pues tuvieron que quitar algunos puestos, salvo aquellos que fueran indispensables más que nada en comida. Ahora, ¿qué es lo que se piensa? Que los mexicanos hagan más caso. Es mucho, mucho coraje en lo que tienen, tal vez, mucha falta de información o desinformación. No sé cómo llamarlo. Ayer yo posteé en mi celular el estado de, les aviso que, bueno, con probabilidades muy altas, mañana se decretará la fase 3. Y unos amigos me dijeron, ¿es de verdad? ¿Es esto? Pues sí, fue lo que nos llegó a nosotros. Pero hoy, ayer no se dijo nada con López-Gatell en la conferencia de las 7 de la noche y hoy tampoco se dijo nada con la mañanera. Entonces me empezaron a decir, ya quita eso, eres un chismoso, eres esto, ya ves cómo eso. Y todavía me dicen, a ver, tú conoces a alguien que haya tenido coronavirus y, o sea, y es cuando denotan que no creen en eso. Bueno, sea como sea y como lo platicábamos, si crees o no crees por cuidado a tu familia, a tus hijos o a ti mismo, usa los guantes, usa el cubrebocas porque no están bromeando. Ahora, no es un juego del gobierno y si fuera un juego del gobierno sería de todas las naciones, ¿no? Sí, hay teorías, ya lo hemos mencionado, hay algunas teorías que dicen que no, que fue un juego, que es algo creado, etcétera, etcétera. Pero por sí o por no, mejor hay que estar en ese punto, ¿no? Yo creo que es importante cuidarse. Tú, mi querido Mario, ¿qué piensas, hermano? Pues mira, yo por lo que escuché ayer precisamente con López-Gatell en la noche y lo que escuché hoy en la mañana con el presidente, yo siento que es una situación económica, ¿no? O sea, como que ya le hicieron ver al presidente que lo que está haciendo no tiene que seguir así, ¿no? O sea, el comercio, por supuesto, que se está tronando, ¿no? O sea, son muchos los negocios que están quebrando. Estaba ayer en redes sociales de un restaurantero en Sonora que decía, ¿sabes qué? Llorando el señor decía, lo siento, pero es la última semana que les voy a poder pagar porque si no el día de mañana que abramos las puertas, no les voy a poder ofrecer un trabajo, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya no les puedo pagar. Y así hay muchos otros negocios que me ha tocado ver, que están cerrados, se están quebrando, este, el gobierno no los está apoyando y los apoyos que les están brindando, volvemos a la típica burocracia de antes, ¿no? O sea, les ponen mil trabas para que no se den, ¿no? Sí se dan, pero no como debieran estarse dando ahorita en este tipo de contingencias, ¿no? Definitivamente yo también considero que es mucha la gente que sigue incrédula a este tipo de situaciones. Digo, vemos a países orientales que están empezando a reactivar economías, pero por la disciplina que tienen de hacer las cosas tal cual se las pide el gobierno, ¿no? Si sacrifican un mes de cerrar todo y estar en casa, sacrifican un mes, ¿no? Y aquí en México desafortunadamente sacrificamos más de un mes y, este, y hacemos como que sí y hacemos como que no. Entonces, la gente todavía como que no le le cae el 20 por lo que comentaba Leo, ¿no? O sea, te preguntan, este, tú tienes o conoces a alguien que le haya dado coronavirus. Pues sí, o sea, somos millones de personas y no necesariamente a una le tiene que, afortunadamente, tener un caso cercano o conocido, ¿no? Pero sí considero que tienen que reactivar la economía, pero no sé si sea la manera de hacerlo públicamente, el decir, ¿sabes qué? A partir del 17 de mayo unos municipios ya vamos a reactivar escuelas y otras cosas, porque no sabemos. O sea, finalmente la pandemia se va extendiendo y si hay una persona que llega a ir a este, a este, a uno u otro municipio y contagia gente, va a volver a suceder exactamente lo mismo. Vamos a tener que volver a caer nuevamente en el mismo círculo y volver a empezarlo, ¿no? Entonces, yo considero que sí necesitan ser más estrictos en las decisiones para que la gente entienda y para que esto no se agrave tanto y no se alargue tanto, ¿no? Porque si esto continúa alargándose el día de mañana, las consecuencias económicas van a ser muy, muy catastróficas, este, y pues bueno, por algo lo comentan constantemente las cámaras industriales, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras que están constantemente pidiéndole al presidente que haga algo en beneficio de las empresas, ¿no? Porque hoy por hoy es muy de atacar a las empresas grandes porque tienen y proteger mucho a todos aquellos que no les gusta trabajar o que no tienen la oportunidad o no quieren buscar un trabajo, pero sí le pegan mucho a las empresas que finalmente son las que generan la gran mayoría de los empleos, ¿no? Por mucho que digamos que los MIPIMES generan un alto porcentaje de empleos en el país, las empresas también generan un porcentaje muy fuerte de empleados en una misma compañía, ¿no? Oye, en ese sentido, mi querido Mario, ya también se anunció que va a haber otro millón de créditos que, bueno, la verdad, la opinión de muchas personas es que el crédito, el crédito que se les está otorgando a estas MIPIMES realmente es risorio de 25 mil pesos. Para algunos sería extraordinario. Ojalá que también esto fuera acompañado de un pequeño manual de cómo utilizar esos 25 mil pesos que se les pretende dar a algunas familias y ver cuáles son igual. Yo estoy como Leo, ¿no? Yo no conozco ninguna MIPIME o una PIME que haya recibido este apoyo, pero bueno, pensando en que sí sean las más beneficiadas, las más necesitadas, mejor dicho, que reciban esto. Pero aquí lo que preocupa es esos 25 mil pesos se los van a comer. O sea, no, es para que reinviertan y mantengan el negocio. No vayan a caer en esta tentación. Digo, es fácil caer y todos lo haríamos en un momento dado que si no tienes dinero para llevar a tu casa, pues bueno, tienen que comer tu familia y vas a tomar de esos 25 mil pesos para sobrevivir lo que te alcance y comprar lo básico, ¿no? En ese sentido, en ese tenor, mi querido Mario, tú trabajas en una revista, estás al frente de una revista muy exitosa que conocemos hace mucho en el sector precisamente de este mundo de las pymes, pero específicamente en lo que le llaman el comercio tradicional, la tiendita de la esquina. ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo ha reaccionado precisamente? La tiendita de la esquina nos preocupa mucho. Nosotros somos parte también de esta cadena. Nosotros estamos más en el mayoreo. Tú estás muy especializado en esto. Pero lo que voy es, hemos nosotros, nosotros estado impulsando esta idea de comprar en tu entorno, en la tiendita de la esquina, que es muy importante, ¿no? Entiendo que de repente, pues sí nos entra un poquito la desesperación de, bueno, es que la tiendita de la esquina no maneja todo el abanico de productos que a lo mejor no está acostumbrado, ¿no? Cuando vas a la tienda de autoservicio y compras la marca tal de la crema tal o la marca fulana del yogur tal. Pero, ¿cuál es la importancia ahorita de que compremos en esa tiendita y por qué? Mira, el primer punto que tocaste. Esos 25 mil pesos, por supuesto que son muy benéficos, ¿no? Pero pones ejemplos, por ejemplo, como una papelería, un restaurante, una ferretería. ¿De qué le sirve invertir ahorita esos 25 mil pesos en su negocio si está cerrado? Por un lado. Por otro lado, por supuesto que no están generando ingresos, por supuesto que se lo van a comer. Entonces, no va a servir ni para surtir el negocio y el día de mañana van a estar endeudados con esos 25 mil pesos porque finalmente es un préstamo, ¿no? No es un regalo ni es un apoyo por parte del gobierno, ¿no? Es un préstamo que la gente tarde o temprano va a tener que pagar. Ahora, las tiendas de lina efectivamente, hoy por hoy, son un gran aliado de uno como consumidor. ¿Por qué? Porque la tienda de la esquina, mucha gente pega que solamente venden refresco, huevo y botanas. Pero no, la realidad es que una tienda de la esquina está muy bien surtida. La realidad es que encuentras muchos productos que a veces no encuentras ni en un autoservicio, ¿no? Porque un autoservicio hoy por hoy limita ya el número de esquíos por una misma categoría. Es decir, limita pocas presentaciones de un mismo producto. En una tienda puedes encontrar un mayor número de presentaciones. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que el consumidor necesita. Entonces, hoy considero que para el 60-70% de la población es más fácil ir a comprar a una cuadra de tu casa o a unas casas de tu casa, que hay poca gente ahorita, a irte a meter a un supermercado donde finalmente está fluctuando el virus constantemente, ¿no? O puede haber alguna persona infectada que sea sintomática y te puedes contagiar, no lo sabes, ¿no? Entonces, hoy por hoy las tiendas de la esquina te ofrecen esa posibilidad. Digo, lo vemos mes con mes que las tiendas de la esquina se surten y se surten y se surten y han durado años y años y años y años y van pasando de generación tras generación. Por eso es que el canal tradicional sigue teniendo ese nombre, ¿no? De tradicional porque es de toda la vida y seguirá existiendo durante mucho tiempo. Claro. Oye, hermano, entiendo perfectamente ese punto que tocas en cuanto al surtido, en cuanto a la cercanía. En este caso de este virus, digo, usando el sentido común, por supuesto que tienes razón, es mejor ir a dos cuadras o a tres casas de tu casa donde está la tiendita y comprar ahí, aparte de la cercanía. Pues sí, en el sentido común de que ahí no hay el mismo número de personas comprando y el riesgo es menor que si te vas a un otro servicio donde hay más personas comprando. Pero también yo creo que aquí cabe mucho la pena invitar a la gente a que tengamos este sentido empático con nuestra microeconomía, con nuestra economía inmediata en nuestro entorno y comprar en estas tiendas porque estamos ayudando a generar esta microeconomía que funcione mejor y aunque no lo creamos, eso nos impacta a nosotros benéficamente. Nos ayuda muchísimo a que la tiendita de la esquina esté comprando. Yo he visto en grupos, por ejemplo, yo estoy en un grupo de aquí en la colonia donde yo vivo, donde tienen la casa todos ustedes, y empiezan de repente, yo vendo mascarillas y se las entrego a domicilio. Oigan, yo tengo estas ensaladas, las compré en la central de Arrastro y hago como un surtido y les llevo los paquetes. Mucha gente que está haciendo esto igual, oigan, ayúdenos por favor, mis papás se quedaron sin trabajo, les mandamos los sopecitos a domicilio. Entonces, esto es muy importante que ayudemos a nuestra gente, que entendamos que esto está ayudando precisamente a que no se venga un desastre económico fuerte, que seamos más patriotas en ese aspecto. Y lo hemos estado diciendo, fíjense en la etiqueta, fíjense que diga hecho en México, fíjense que no es lo mismo estos 500 pesos que podemos comprar, no es lo mismo que los demos en la tiendita de la esquina a que dejemos esos 500 pesos en un autoservicio. El autoservicio, no voy a decir nombres, pero la mayoría transnacionales se va a otro lado y no pasa nada con esos 500 pesos, cuando aquí es en serio la repercusión benéfica es muchísimo mejor. Con esos 500 pesos que uno puede ir a gastar en la tiendita de la esquina, la farmacia de la esquina, la palería de la esquina, si es que está abierta, por supuesto, o entregan a domicilio, no sabemos lo bien que estamos haciendo en ese sentido. Eso es a lo que yo me refería, mi querido Mario, no sé si estás de acuerdo conmigo. Y lo que genera también, fíjate que estaba viendo ayer en tu revista, la ventaja que nos trae ahora todo esto de la tecnología, cuando no podemos recibir tu revista físicamente, pues yo ya sé que está ahí en línea, a ver si nos platicas un poquito. Y vi ayer, muy interesante, una nota que subió uno de tus colaboradores, Juan José Ceballos, donde platica esto del cerebro reptil, hablando de las compras de pánico, algo que vimos que sucedió en Estados Unidos, allá específicamente, y más fuerte en la zona de California, de repente que la gente empezó a comprar papel de baño, ¿no? ¿Por qué papel de baño? Inclusive muchos memes que decían, pues qué, cuando te da el virus, te da diarrea o qué es lo que sucede, ¿no? Y a tiempo igual, empezamos aquí a publicar en México, no caigan en estas compras de pánico. Y encontré muy interesante esto que habla del cerebro reptil, este cerebro que científicamente hablando en psicología está comprobado, que es como nosotros reaccionamos precisamente cuando tenemos miedo, ¿no? La reacción o cómo reaccionamos, por ejemplo, con el comer, con el beber, con el dormir, con el sexo, con la respiración, con el ritmo cardíaco, que es nuestro instinto, pues, más animal, más básico. ¿Qué nos puedes comentar de eso, mi querido Mario, de esto de las compras precisamente de pánico? Mira, precisamente, este, hace cuando empezó esto de la contingencia, las asociaciones como la NAM y los diferentes abarroteros que existen en el país, precisamente mandaban mensajes a la población, ¿no? Que las empresas de consumo estaban abasteciendo completamente cada uno de estos negocios para que la cadena alimenticia no se interrumpiera. Entonces, la empresa produce, surte al mayorista, el mayorista, le surte a las tiendas tradicionales. Entonces, realmente no hay por qué alarmarse en cuanto a compras de pánico, ¿no? Donde más se daba esta situación eran las tiendas de autoservicio. Efectivamente, la gente que tenía la oportunidad de ir a gastar 3, 4, 5 mil pesos a una tienda de autoservicio, iba y llenaba el carrito porque pensaba que no iba a alcanzar producto. Y efectivamente, ¿no? Ibas a un club de precios o ibas a una tienda de autoservicio y no encontrabas diversos productos. Pero, ¿cuál era la sorpresa por lo que te comentaba yo que constantemente estamos viendo las tienditas? Que vas a una tienda y encuentras todo. O sea, si no encontrabas una botella de alcohol en un autoservicio o en un club de precios, ibas a la tienda de Don Paco o de Doña Lupe y ahí tenían ellos alcohol. Ibas a buscar cloro y encontrabas con ellos cloro, encontrabas jabón, encontrabas muchas cosas que no encontrabas en otros lugares. ¿Por qué razón? Porque los mayoristas están completamente surtidos de producto y están abasteciendo las necesidades constantes de las tiendas. Y efectivamente, ese artículo habla precisamente de que no caigamos en esa situación, que volteemos a ver los negocios donde realmente podemos encontrar lo que necesitamos sin necesidad de tener que llenar un carrito. O sea, puedes comprar tu despensa o lo que necesites para una semana y lo vas a encontrar en una tienda. Vas a regresar a la siguiente semana y lo vas a volver a encontrar. Hablando incluso de frutas, de verduras, de pan, de huevo, de muchas cosas que uno pensaría que solamente se venden a nosotros. Pero la realidad es que no. La realidad es que encuentras muchas cosas en las tiendas. Como tiendas que están muy poco surtidas, que solamente se van con lo básico y con lo indispensable para atender la exigencia. Pero hay muchas otras más que están bastante bien surtidas. Y por supuesto que hay casi una por cada tres calles en las colonias, por lo menos lo que hemos podido nosotros corroborar. Sí, la verdad es que sí. Oye, también otro punto importante que yo creo que hay que mencionarlo es que todas las cosas están subiendo bastante. Se están disparando los precios. El precio del huevo está arriba de los 50 pesos. También los precios de estos productos, en la gran mayoría de abarrotes también subieron. Yo ayer fui a hacer algunas compras y de verdad sí te sorprende de que pides un kilo de huevo y te dicen 60, 55, 50. Y lo más barato que lo encontré fue de 45 pesos. Pero hay que ver eso, que también es importantísimo ahorita, ya que mucha gente no tiene un ingreso, no tiene un ingreso fijo, como debiese de haber. Creo que es necesario que vayan, es mucho más barato apoyando precisamente a Maro, apoyando lo que estás diciendo, Mario. Y creo que todos estamos de acuerdo de que es mucho más barato ir a comprar a los mercados locales, a los tianguis. Aparte de que es mejor calidad, aparte de que te dan un mejor producto, aparte de que está bien pesado, aparte de que te dan un precio más accesible. Yo creo que es importante asistir a los mercados, a los tianguis, porque sí se están disparando los precios en muchos productos. No importa, es abarrote, pero está subiendo los precios. En la carne, la última vez que compré carne, hace, no sé, dos semanas, estaba en 180. Ayer fui y pregunté, estaba en 210 pesos el kilo de carne. Entonces, sí está subiendo, están subiendo, están disparando los precios. Yo creo que mucha gente sí va a tener que racionar lo poco que tiene ahorrado y los pocos ingresos que llegan a tener, los van a tener que ir racionando poco a poco. Entonces, eso también, las compras de pánico no van a ayudar en nada. Si va una persona y quiere, no sé, comprar porque tiene y le alcanza tal vez, este, mucha, mucha despensa, pues pobre de aquel que vaya después de la persona que compró bastante, no va a tener que escoger, ¿no? Y para lo poco que le pueda alcanzar, pues bueno, lo va a adquirir. Entonces, eso también se recomienda que no hagan este tipo de compras de pánico, porque sí, la verdad, van a afectar a la población y se están afectando entre, nos estamos afectando entre nosotros mismos, que es algo muy importante que hay que recalcar, ¿no? No hagan las compras de pánico. Sí, ya dijeron que se va a alargar hasta mayo. Otros están diciendo que se va a alargar hasta junio. La verdad es que mientras no tengamos nosotros esta buena responsabilidad ciudadana o tengamos esta cultura de hacer caso a lo que nos están diciendo las autoridades, yo creo que esto puede irse mucho más lejos. Y es preocupante, porque mucha gente que depende del día a día o mucha gente que depende de ciertos materiales para que su empresa subsista, por decirlo así, o esté activa, pues no va a haber. Simplemente no va a haber. O sea, tan solo en el, nosotros compramos un material para la empresa familiar, un material que es como plástico, por decirlo así, nos dijeron no va a haber. Se nos perdió la comunicación con el, con el buen Leo, pero así en general, así en general, mi querido, mi querido Mario, es como está la situación. No sé si tú tengas algún punto de vista, ya paré concluyendo esto y pasar al siguiente y último punto, que ya está más relajado. ¿Algo que quieras agregar, hermano, en función de esto que hemos estado platicando de la importancia de comprar en la tiendita, en la farmacia, en la recaudería, en lo que esté abierto ahorita de nuestro entorno? Mira, es, yo creo que muy, muy loable. Las tienditas, como bien mencionaba al principio, van a, van a continuar durante mucho tiempo. Entonces, el hecho de que agarremos esa vuelta de cadena de comprar en la tienda, la tienda le compra al mayorista, el mayorista le compra a la empresa, la empresa le paga a los empleados, los empleados van y compran a la tiendita y es un círculo constante. Entonces, mientras nosotros sigamos consumiendo a los negocios tradicionales mexicanos, que son el grueso de la población, los consumidores que compramos ahí, la realidad es que podemos aguantar un rato con esa situación. Si seguimos comprando con esas compras de pánico que mencionabas, la realidad es que el día de mañana, como comentaba Leo, que esto se alargue más, porque no sabemos realmente, no somos magos para decir como el presidente, el 17 de mayo se acaba en algunos lugares y el 1 de junio ya se abre todo. La realidad es que no lo sabemos porque no somos disciplinados los mexicanos en ese tipo de situaciones. Entonces, hoy por hoy, las tiendas de la esquina, las farmacias, las fruterías, todo ese tipo de negocios que abastecen el consumo del país, están ahí y van a continuar. ¿Por qué? Porque son las personas que siguen apostándole, siguen arriesgándose incluso ellos mismos a estar vendiendo y estar recibiendo proveedores con la única finalidad de atender el mercado nacional en todos sentidos. Ahí puedes comprar todo lo que necesitas para tu casa y en algunas ocasiones ya puedes incluso hasta pagar servicios a aquellos que llegan a tener algunas terminales punto de venta que lo permitan. Entonces, hoy por hoy, invitamos a la población a que vaya a las tiendas, a que no se deje ir con la finta de que el autoservicio es más barato o de que la farmacia de cadena es más barato porque la gran idea es que no. El mayorista, si algo tiene, es que busca precios con las grandes empresas precisamente para poderlo bajar a las tiendas. Las grandes empresas de consumo sacan promociones constantemente para que se bajen a la tienda de la esquina y la tienda de la esquina la pueda bajar al consumidor o bien pueda trasladarlo a utilidad para reducir el precio y que le pueda dar mejor precio al consumidor. Entonces, hoy por hoy la invitación está a que no dejen de visitar la tienda de la esquina porque es un canal que va a continuar y que va a seguir abasteciendo a nivel nacional las más de 630,000 a 50,000 tiendas que hay en el país atendiendo solamente pues a uno como consumidor. Bien, oigan, pues ahí está el mensaje más claro pues no se puede y la importancia de comprar en la tienda de la esquina. Mi querido Mario, en general y punto de vista ¿estás de acuerdo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que esto nos cayó como anillo al dedo? Mira, no estoy de acuerdo en muchas cosas. Estoy de acuerdo en que como país necesitábamos un refresh, necesitábamos un reset para entender también cómo nos podemos acabar el mundo, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay muchas cosas que está haciendo muy bien el presidente, pero hay otras tantas que su orgullo no le permite que crezca la economía, o sea, que tenga una variable diferente a la que venimos teniendo, o sea, muchas promesas, muchas situaciones, mucho voy a ayudar a quien no tiene, pero la realidad es que a donde deben ayudar es a los microempresarios que son los que generan una contratación impresionante de gente y sobre todo pues un consumo muy muy fuerte a nivel nacional, ¿no? Entonces, concuerdo en algunas cosas, en otras no, pero bueno, finalmente habrá muchos asesores y sobre todo los consejos coordinadores empresariales que pues estarán constantemente mandando información para ver en qué momento pues realmente les hace caso y voltea nuevamente para allá, ¿no? Ayer decía David Páramo, ¿no? De la situación que tiene el país de lo benéfico que está haciendo ahorita Santander que no quiere ser el presidente, o sea, el presidente está queriendo agarrar cosas que no puede agarrar y que él lo sabe, pero finalmente hay mucha gente que todavía sigue creyendo en él y por eso la razón de estar repartiendo dinero por todos lados para juntar puntos, ¿no? Para que sea la mayoría de la gente la que diga no, es que sí eres un muy buen presidente. Hay muchas situaciones, yo no puedo decir que sea bueno o que sea malo, simplemente que demuestre al país el por qué lo pusimos ahí y que confíe también en su personal o en sus secretarías para que puedan reactivar esto y que no se se vaya para más tiempo, ¿no? Porque la realidad es que no creo que como país podamos soportar tantos meses con una situación así. Muy bien, perfectamente, bien hermanito. Oye, ¿cómo te va en el encierro? No es lo mismo estar en el encierro con adultos que estar en el encierro con niños. Yo sé que tienes ahí niños en casa y por ejemplo tienes uno muy pequeñito, el fan más pequeñito del órgano que conozco. Sí, sí, ahí lo voy siguiendo, ahí se ve que se ve que es tremendo y ahí te van a sacar canas verdes, hermano. Pero, ¿cómo se vive? Porque digo, es como una, como una, ¿cómo decirlo? Como unas vacaciones extendidas. Es complicado, hermano. Mira, déjeme aquí, ¿no? Que me tuve que salir en la camioneta para poder hacer esta transmisión porque sobre todo él es muy inquieto, ¿no? Entonces, el hecho de tener una hermana cuatro años mayor que él y otra hermana doce, trece años mayor que él, la realidad es que es muy inquieto, este, pero se han acostumbrado, digo, la verdad es que la mamá es muy, muy metida en el sentido de estar haciendo tareas con ellos, de estar nadando con ellos ahí en la, en la alberca, este, y estar haciendo diversas actividades, sacando a, a los perros, digo, el jardín es grande pero finalmente darles una vuelta ahí alrededor de la casa que no hay gente, este, todo eso pues los distrae un poco todos los días, pero si de repente es este, es complicado, ¿no? Porque se desesperan como tal, ¿no? Digo, de repente lo que hacemos también es los subimos a la camioneta y nos vamos a dar una vuelta sin bajarlos de la camioneta, simplemente darles una vuelta para que se desaburran y este, y pues de esa manera estén más tranquilos, pero bendito Dios, todos muy bien, todos tranquilos, este, ya mi hija, la menor también se pregunta, oye papá, ya eso del coronavirus ya me tiene cansada, no me deja hacer nada, ya me quiero regresar a la escuela, ¿no? Y cosas que te digo que de repente no me piensan, ahora sí les gusta, ¿no? Por esta situación, pero sí, como te decía hace rato, ¿no? Es parte de lo que necesitaba el país y nosotros como seres humanos para entender realmente, este, pues lo que tenemos por delante y que tenemos que aprovechar, ¿no? Lo bueno, lo bueno del, el lado bueno, pues del coronavirus. Pues muy bien hermanito, mi querido Leo, algo que quieras agregar, comentar con Mario Montoya. No, mi querido Mario, tú estás ahí en León, ¿verdad? Sí, correcto. Acá estamos. ¿Tú cómo ves que la gente está respetando, cómo, cómo ves que la gente está respetando el quédate en casa? ¿Sí están haciendo caso o no están haciendo caso? ¿Hay un 50-50? ¿O tú, así a ojo de buen cubero, como se dice cotidianamente, holgarmente, ¿qué porcentaje crees que está haciendo caso allá en aquel estado? Pues mira, como siento que muchos estados o muchas ciudades, León, efectivamente, la zona centro y las diferentes plazas públicas están cerradas, pero la realidad es que hay muchos negocios y no específicamente negocios de necesidades de consumo. Hay muchos negocios todavía abiertos, como que la gente no quiere cerrar, no quiere, se rehúsa mucho a hacer eso. Ha crecido mucho el consumo también de las plataformas de entregas a domicilio, por lo mismo de los restaurantes, pero sí todavía sigue habiendo algo de gente en las calles. No como antes, debo decir, o sea, la realidad es que sí, se ha bajado, sí hay mucha gente que ha hecho caso, pero todavía encuentras a mucha gente esperando camiones, a mucha gente haciendo filas para algunas cosas y ahí es cuando dices dónde está la sana distancia, dónde está lo que me vale si me contagio o no me contagio o simplemente eso no existe, como lo comentaste al principio. Pues ahí está, ahí está, mi querido. ahí está. Padrísimo, me he platicado con... Vámonos. Oye, Mario, antes de que nos vayamos, redes sociales de la revista para toda la gente que nos está escuchando, que le puede llamar mucho la atención a esta revista que en serio no es un anuncio, no es publicidad escondida, esta revista está padrísima porque tiene muchos artículos que van dirigidos precisamente a la tiendita de la esquina, pero no solo a sus empresarios en general, empresarios, pues, pymes, mi pymes, en donde vienen consejos muy interesantes, de repente hay consejos de mercadotecnia básica, de atención al cliente, consejos de psicología como el que comentábamos de esta última contribución que la ley el día de ayer del cerebro reptil y todo esto y muchas cosas muy padres que es el éxito de esta revista precisamente que se entrega gratuitamente en más de 450 mil tienditas en todo el país, imagínense nada más y trae unas cosas muy padres. Entonces, para toda la gente que bendito Dios no las puede recibir, pero digo bendito Dios porque se pueden consultar en internet, ¿dónde la leemos, hermano? ¿dónde la buscamos? Pues mi hermano, son cuatro revistas las que manejamos, esta que es este, pues la revista con la que ya tenemos casi 14 años y otras que se han sumado a la lista como es esta que entregamos en la central de abastos o esta que entregamos con el mayorista Garis o esta que también entregamos en el interior del metro de la Ciudad de México. Tenemos dos redes sociales, una que es comercioaldetalle.mx donde se encuentran los PDFs mes con mes de cada una de las revistas y lo puedes descargar la gente gratuitamente y también tenemos otro sitio que es emprendemedios.com donde los diferentes tenderos o gente de tianguis que venda barrotes le puede suscribir y se le puede estar enviando electrónicamente la revista mes con mes sin mayor problema, hermano. Pues ahí está señoras y señores lo estoy tecleando ahorita precisamente comercioaldetalle.mx www.comercioaldetalle.mx métanse ahí como dice Mario del lado izquierdo viene un área donde dice PDF viene por ejemplo la revista de este mes es una revista mensual ya está la revista de este mes de abril y ahí le pica ahí lo descarga o lo consulta inclusive están acumuladas todas las revistas a lo largo de todos los años vienen y pueden ahí leer cosas muy interesantes muy pues llenadoras en el aspecto pues que nos sirve para nuestro nuestro propio nuestra propia persona como nuestro propio negocio mi querido Mario te quiero mucho hermano me da mucho gusto verte que Dios te bendiga seguimos ahí comunicados que todo marche mejor y mi querido Lito te toca despedir hermano vámonos Mario nuevamente muchas gracias también ya un rato de no verte fue un gusto platicar contigo y vernos a distancia a menos por esta tecnología que estamos manejando día con día Marito muchas gracias gracias a cada uno de ustedes que estuvieron conectados mañana nos escuchamos nos vemos a través de Facebook con el radio recuerden aquí la información día con día cambia cambia cada minuto así es que estaremos informando día con día mi nombre es Leonardo del Arte gracias buena tarde buen día buena noche adiós gracias mi Mario gracias a todos muchas gracias a ustedes un abrazo fuerte cuídense igualmente gracias bye bye gracias